Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, estamos cerrando esta semana, segunda semana del año 2022, con una cifra mucho muy elevada de contagios de COVID, el día de hoy una de las cifras más elevadas en lo que va de la pandemia, no es la cifra récord, pero casi hoy se reportaron cuatro mil novecientos veintinueve casos positivos de COVID, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, y también este aumento en las hospitalizaciones, llegamos a cuatrocientos sesenta y un pacientes hospitalizados, setenta y uno de ellos que están recibiendo apoyo con ventiladores mecánicos, se reportaron otras siete defunciones, parte de la estadística las cifras de la pandemia que da a conocer el día de hoy la Secretaría de Salud, ¿qué le parece si revisamos aquí en pantalla cómo se ha venido comportando la estadística tanto de contagios como de hospitalizaciones en los últimos días? Pues aquí estamos en los últimos cinco días, la cifra récord, decíamos anoche el récord de récord, se dio a conocer el día de ayer con los datos de la jornada previa, con los datos del doce de enero, cuando reportábamos cinco mil setecientos veintisiete casos de COVID, bueno el día de hoy pues una de las cifras más altas de la pandemia, cuatro mil novecientos veintinueve contagios, lo que se reportó hoy por la mañana con las cifras correspondientes al día de ayer, recuerde que el cierre de la jornada a la mañana siguiente es cuando se presenta el reporte. Las hospitalizaciones, aquí ya revisamos los últimos días, lo hemos estado haciendo durante todo este mes de enero, habíamos comenzado el primero de enero con doscientos once pacientes hospitalizados, aquí ya no lo vemos, pero estos son los últimos cinco días y gradualmente se ha venido dando este incremento hasta llegar al número de cuatrocientos sesenta y uno, cuatrocientos sesenta y un pacientes que se encuentran en estos momentos internados, ya es más del doble de lo que teníamos el pasado primero de enero, ¿qué quiere decir esto? Que en menos de dos semanas se nos duplicó, otras dos semanas si se nos puede multiplicar por dos y estaríamos hablando ya de novecientos pacientes hospitalizados y dos semanas adicionales y llegaríamos a mil ochocientos, siguiendo esta serie geométrica de lo cual hemos explicado aquí en las noticias en nuestra mesa de análisis y recordemos que la capacidad instalada de los hospitales públicos y privados en total no llega a dos mil camas de hospital, o sea, de seguir con esta tendencia podríamos estar en una saturación de hospitales en menos de un mes, en el transcurso de las próximas cuatro semanas, esperemos que esto por supuesto no llegue, no llegue a suceder. Mientras tanto, pues los contagios que están por donde quiera, el día de hoy se da a conocer en la ciudad de Monterrey, el gobierno municipal, ya habíamos reportado aquí que había por lo menos doscientos casos positivos entre el personal del municipio, hoy se confirma que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, dio positivo a COVID. Por segunda ocasión, en menos de cuatro meses, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dio positivo a la enfermedad COVID-19. Este viernes reveló su estatus a través de un escueto comunicado, donde se informó que se realizó la prueba como parte de un procedimiento de rutina en esta pandemia. Se informa además que se encuentra aislado en su casa y hasta el momento no presenta síntomas. Minutos antes de que esto fuera revelado, el alcalde participó de manera virtual en la sesión de la mesa de colaboración metropolitana junto con otros alcaldes. Ahí, a través de una pantalla, se lo observó bien, sin evidentes síntomas. Por ser también parte de la construcción de un proyecto legislativo, que tengamos a bien de darle su lugar precisamente al Poder Legislativo, invitando a colaborar a los trabajos al diputado Filiberto Flores, quien preside precisamente la Comisión de Desarrollo Metropolitano en el Congreso del Estado. Creo que esta construcción plural entre poderes y sobre todo tomando en cuenta la dimensión metropolitana que tiene este proyecto. Apenas este martes, el alcalde informó que cerca de 200 empleados municipales también habían dado positivo a la enfermedad. Además del alcalde, la Secretaría de Ayuntamiento, Ana Lucía Riojas, dio positivo a COVID y está trabajando desde su casa. Con imágenes de Antonio Ayala, Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Pues sí, esto está pasando en todas las organizaciones públicas y privadas, los contagios de COVID. Mientras tanto, también es muy importante recalcar la vacunación para el personal educativo. Esta vacuna de refuerzo que se ha venido aplicando durante los últimos días. Mañana todavía hay oportunidad para que los maestros acudan a vacunarse. Un regreso seguro a las aulas pretenden realizar los maestros que acudieron este viernes a la vacunación para adquirir aquella dosis de refuerzo para evitar algún contagio por COVID-19. Para ello, asistieron a la Facultad de Medicina para recibir la dosis de Moderna, la cual indicaron podría ser un ligero respiro ante las condiciones que prevalecían y que obligó a más de un maestro a vacunarse con otras dosis. Aseguraron que su deseo es regresar lo más pronto posible con sus alumnos, conociendo que algunos de ellos también ya se encuentran vacunados. Sí, así es. Sí fue muy importante este tipo de vacunación de vuelta, porque nada más habíamos tenido uno, lo que era la Cancino, y ahora con este refuerzo de la Moderna, nos va a ayudar mucho para estar más tranquilos y dando las clases bien y de manera de bienestar. Maestro, había sido incertidumbre en este periodo de espera de estar, pues obviamente viendo algunos compañeros que también adelantaban un poquito y se suministraban otras dosis, ¿no? Así es, sí. Sobre todo por la seguridad de ellos, pues tuvieron que hacer ese proceso para poder estar más tranquilos y poder dar tranquilos sus clases normales. De hecho, en nuestra escuela sí hay un poquito de maestros que están, y sobre todo administrativos también. Hay que seguir. Así es. Los protocolos como deben de ser para estar tranquilos. En mi caso, por ejemplo, fue la Cancino, que fue más o menos en abril. Y de ahí, pues ya no hubo nada, hasta ahorita, que es el refuerzo. Oigan, ni pensarlo, no dudarlo en poderse vacunar. Exacto, no, ni no. Hay que venir. Así que atenta invitación a todos los compañeros. Oigan, algunos de ellos se adelantaron en cuestión de vacunarse con otras dosis, ¿no? Así es, sí. Así es, así es, sí. Pero bueno, nuestro caso no fue así, así que hasta ahorita tenemos aquí la oportunidad de venir a vacunarnos. Esperemos que pronto termine, porque sí está muy canijo. Cada vez que vamos a iniciar las clases, pues yo creo por las vacaciones, aumenta el contagio, pero esperemos que ya iniciando se mantenga y en caso de que vuelva a subir, yo creo que van a suspender otra vez las presenciales. Cabe recordar que los maestros de Nuevo León fueron vacunados a principio del 2021 recibiendo una sola dosis y este refuerzo vendría a complementar el esquema de vacunación que surgió luego de las nuevas variantes de COVID-19 que causó pánico y temor entre los docentes. Se espera que este sábado concluya la vacunación en la zona metropolitana para los maestros, esperando que en su mayoría pueda atender este llamado para estar protegidos ante un posible contagio. Con imágenes de José Luis Aguilar, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.